Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, quien se desempeñaba como subadministrador de operación aduanera de Manzanillo, fue encontrado muerto. Él fue privado de la libertad el domingo por un comando en el estacionamiento de un restaurante ubicado en Plaza Azul, Salagua, en Manzanillo, Colima. Los desconocidos lo obligaron a subir a una camioneta y después ya no se supo nada de su paradero. Después de ese hecho fue encontrado el cuerpo de un hombre, el cual presentaba disparos además de que estaba envuelto en sábanas. El hallazgo ocurrió en la carretera federal Manzanillo-Cihuatlán a la altura de la comunidad La Central en el municipio de Manzanillo. Horas después, la presidenta municipal confirmó que el cuerpo sí era el de Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, quien apenas hace dos semanas había asumido el cargo, tras ocupar un puesto en el área de comercio exterior en la aduana de Matamoros-Tamaulipas. El crimen ocurrió después de que marinos entregaran a funcionarios civiles las aduanas de Manzanillo, Colima y de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Informó Paranoti 13, Elizabeth Ibal.